¿Cómo se practica el deporte en la actualidad? Como sabéis, en la actualidad en nuestra sociedad se practica con mucha frecuencia el deporte. Ya no solo gente joven, gente de edad media, gente incluso de edad avanzada practica deporte. El deporte obviamente es sano, pero va asociado a unas lesiones osteomusculares obvias, que luego podemos hablar de ellas, pero luego también está asociado a un aumento de riesgo de agravar ciertas enfermedades que pueden estar en un paciente, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares. Entonces el objetivo de tener una unidad de medicina deportiva es orientar a esta gente que realiza deporte a un nivel elevado para que tengan una guía, unas recomendaciones, una seguridad en la realización de ese deporte y evitar así lesiones tanto a nivel osteomuscular como a nivel de otras patologías. Bueno, durante la práctica deportiva realmente las lesiones más frecuentes o más recurrentes son las lesiones que afectan al aparato muscular, tendinoso, óseo, las sobrecargas tendinosas, las lesiones musculares, las tendinitis por sobreuso. Bueno, realmente esas son las lesiones más frecuentes. Después, obviamente, si hay accidentes, caídas, puedes tener fracturas, fracturas de tobillo, fracturas de muñeca, fracturas de un dedo. Pero bueno, son ya lesiones que aparecen por un accidente. Lo que es por la realización de deporte de una forma más continuada son normalmente lesiones por sobreuso. Bueno, porque es importante el correcto tratamiento de estas lesiones, obviamente, porque si no las tratas bien, tienes más riesgo de que esas lesiones vuelvan a aparecer y de una forma más severa, de que la lesión sea peor, más difícil de tratar, más difícil de curar. Por lo tanto, más complicado el volver a realizar una actividad deportiva a un nivel similar al que estábamos realizando previamente. Por lo tanto, cuando tenemos una lesión deportiva, hay que tratarla según los pasos que dictamina el especialista, ya sea el traumatólogo, el médico rehabilitador o el médico de la unidad de medicina del deporte. En el caso de que necesite cirugía o no necesite cirugía, depende del tratamiento que necesite, pero bien marcar bien los plazos para una recuperación óptima de cara a una reincorporación deportiva que sea segura para el paciente. Para prevenir estas lesiones durante la práctica deportiva, lo primero, para hacer un deporte, hay que estar en forma y preparado para hacer ese deporte. El estar en forma tiene que ser una vía para poder realizar ese deporte, no el deporte para estar en forma. Entonces, estando en forma, teniendo un buen tono muscular, teniendo una preparación previa óptima, es cuando podemos hacer un deporte de una forma más segura. Aún así, podemos tener lesiones, se lo vemos en los deportistas de élite, ¿no? Pero eso, obviamente, una preparación dirigida a ese tipo de deporte es lo aconsejable. Luego, a partir de ahí, hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, como además de las lesiones osteomusculares, pues otro tipo de lesiones o patologías sistémicas, ¿no? Que ahí es donde entra la unidad de medicina del deporte para aconsejar específicamente a cada paciente, a cada deportista, según el deporte que haga el esfuerzo que vaya a hacer, el grupo muscular que vaya a utilizar, etcétera, etcétera, el tipo de ejercicios o recomendaciones que debe seguir para evitar las lesiones en este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!